Continuamos con su programa tierno y contundente. Les recordamos sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, comparte entre amigas y amigos, y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 10.000. Señores, esta joven habla de confirmación, la joven Raquel Nin. Y yo le estoy hablando de confirmación cuando digo que hemos atravesado la barrera de los 3.000 suscriptores sin pagar anuncios. ¡Santo! Sin pagar anuncios. 3.000 y algo más, sin pagar anuncios. Yo había hecho una promesa, llegar, se puede decir así, promesa, que después de los 3.000 iba a comenzar de que pagar publicidad, pero me voy a dar un tiempecito más. Vamos a ver cómo van las cosas, ¿verdad? A ver si llegamos a 4.000, a 5.000 y después vemos lo que pasa, ¿verdad? Porque hay que apostar al grande, ¿verdad que sí? Y yo sé que el grande va a mover tecla y va a hacer que también usted se suscriba y nos siga, porque lo que nosotros hacemos por aquí son cosas buenas. Es para orientar, como en el caso de Raquel Nin, que hoy pues la tenemos para que la oriente, usted pueda leer dos obras que ella ha escrito, que son dos obras que van a servir de orientación de vida. Ahí está Lucy, la soñadora, y la otra es Martillo en las manos. ¿Por qué Martillos en las manos? ¿Por qué? Este segundo libro, con el Martillo en las manos, es un libro que hasta a mí misma que lo escribí me sorprendió. Es un libro que va a dar estrategia a toda persona que esté pasando por momentos oscuros, pero también que se sienten estancados. Es un libro que con el martillo va a representar la autoridad. El martillo representa la fuerza de Dios y la autoridad para golpear cualquier muro que no nos deja avanzar. Hay muros como la incredulidad, muro como el abuso que te limita a ver lo que Dios escribió de ti, muro como lo que es la envidia, muro como lo que es no ver pues esas promesas que Dios ha destinado para ti, porque el muro representa todo lo que no te deja avanzar. ¿Dónde tú te inspiras para el título del libro? Siempre que yo tengo un libro, pues es inspiración de Dios. Yo recibo los títulos, con estos dos ha sucedido, no sé los demás, pero ha sido a través de un sueño. En un sueño Dios me entrega el título y hasta temas. Y ya cuando yo despierto, yo cojo la punta y digo, Señor, yo no sé cómo vamos a iniciar, pero ya tengo el tema que tú me lo diste y el título. Y entonces Dios va después mostrándome. Eso conlleva un tiempo de oración, claro está. Este libro, cuando yo comencé a escribirlo, yo pensaba que iba a hablar solamente de huir del estancamiento. Pero luego el Espíritu Santo, que es una conexión, pues me permitió entender que antes de huir del estancamiento tenemos que identificar qué es lo que me estanca. Así como las personas que me están escuchando, yo creo que tú mismo visualices qué te estanca, qué es lo que no te permite lograr ese sueño, qué es lo que no te permite creer en lo que tú tienes de parte de Dios. Porque eso hay que identificarlo para entonces poder derribarlo. Esa es tu segunda obra, El Martillo, ¿verdad? Sí. Pero la primera obra, ¿cómo tú la haces? ¿Cómo tú descubres ese don de escritura? Desde muy pequeña, desde que tenía como 11 años, comienzo lo que es escribir, escribiendo canciones. Un tiempo duré trabajando en lo que es la música. A los 15 años estaba en discoteca cantando. ¿Y tú has pensado cantar para Dios? Era mi sueño, pero como que todavía no se ha dado. Pero yo no me veía predicando, realmente me veía ir a cantándole a Dios. Sí, pero yo cantaba de la música urbana. Y bueno, este libro, cuando yo comencé a escribirlo, Luz y la soñadora, yo no era cristiana. Luego que yo soy cristiana, Dios me le cambia el final. Porque ese libro, más de cinco veces, se trató de lanzar y todo se desbarataba. O sea, yo pagaba local, todo, y no se daba. ¿Cómo? Siempre había una barrera, siempre había como algo, y yo no entendía. ¿Ese fue el primero? Sí. Ese libro, para lanzarlo, duró cinco años engavetado. ¡Ay, santo! Cinco años. Yo iba a terapia de psicólogos y psicólogos me mandaron a pausarlo. Porque lo que yo digo en ese libro era tan fuerte, que me volví a revivir lo que ya yo tenía que decirle a Dios. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿O por fuerte el libro? Sí. ¿Y dónde la gente consigue ese libro, Luz? Está en la Fera del Libro, que por cierto, hoy es el último día, invito a cada persona a asistir. La Fera Internacional del Libro está en el pabellón editoriales y autores dominicanos, y también en Casa Cuesta. Allá pueden adquirirlo, y pues claro, por mis redes sociales también. ¿Y el lanzamiento de este, cuándo? El 15 de septiembre, Casa de Teatro. El 15 de septiembre. Sí, viernes 15 a las 6.30. Ya está todo preparado para que esto no se derrumbe, ¿verdad? No, porque ya en esta ocasión es el respaldo de Dios. Ah, ya. Sí, claro que sí. Ya está la confirmación. Sí, sí, Dios, realmente Dios es que mande, que guía. Pero con Lucy, la señora, debo decirle algo. Con Lucy, yo no sabía lo que Dios iba a hacer. Lucy ha llegado a Canadá, Colombia, Italia, todos esos países que yo dije, bueno, solamente Dios lo hace. Porque yo no pagué publicidad, no conocía a nadie de por allá, y solamente veía a las personas mandándome fotos. Y yo dije, Dios lo hace. Lo que pasa es que la gente no entiende cuando Dios habla y cuando Dios dice, ya es el tiempo. O sea, hay dos tiempos. Hay uno que Dios te dice, sí, lo voy a hacer, pero hay otro tiempo que Dios te dice, es el momento. Cuando yo quería no era el momento, cuando Dios habló y dijo que era el momento, todo salió bien. Qué bueno. Mira, y la gente que quiera participar en ese lanzamiento, ¿qué es lo que deben de hacer? Sí, escribirme, como les dije, en mis redes sociales, RaquelNin, oficial, y a mis contactos, 849-249-2413. Acá tengo las boletas, cuesta 800 pesos, pero incluye entrada y el libro. En la puerta solamente debe dar su boleta, y pues ahí le van a entregar su libro, y usted va a tener su asiento y su botellita de agua. Ah, qué bueno. O sea, que es fácil participar ahí, porque si usted se va a llevar una obra como esta, ¿verdad? Que la va a orientar a sus hijas. ¿Es solamente para mujeres o también ayuda a hombres? Grupo general, claro que sí, tanto para hombres como para mujeres. ¿En cuál podría influir más la obra? Ese es un grupo general, porque toda persona enfrenta lo que es muro, porque hay muros imaginarios del que yo no puedo lograrlo, y son muros imaginarios que hay que derribarlo, porque sí podemos, pero está en nosotros entender que hay una autoridad para derribar lo que se ve como estancamiento. Mira, un consejo a esas muchachas o a esos muchachos que por aquí o por aquí atravesaron la situación que tú atravesaste, y que están luchando con ese demonio que llevan por dentro, ¿qué tú les recomiendas? Sí, te recomiendo que si estás pasando por ese momento oscuro en el cual yo una vez estuve, debo decirte que Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte, busca ayuda de un psicólogo, busca ayuda de un líder espiritual también, y entender que tú vas a poder levantarte. Ahora quizás tú vas a decir, es imposible, no puedo más. Yo también estuve así, me sentía cansada, sentía que mi valor como mujer se fue, que no iba a volver a ser la niña feliz que yo era, pero sabes que Dios en tan solo segundo cambió mi vida, y aquí es el resultado de que Dios transforma, Dios cambia. Ahora no soy la abusada, sino que ahora soy la líder para decirle a las abusadas, te puedes levantar y ser lo que Dios destinó que tú ibas a ser en el nombre de Jesús. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado después de tu nuevo nacimiento? ¿Lo mejor que te ha pasado? Que tú te llegues a tu casa y digas, esto fue lo mejor que me ha pasado. Wow, hasta las lágrimas se me quieren salir, porque lo mejor ha sido perdonar a mis padres. Porque todo lo que yo viví, yo entendía que ellos eran los culpables, me dejaron sola, sin imaginarme, que ellos me daban lo más que podían. Y que a veces hay padres que vienen con patrones y tienen un carácter, pero no es porque ellos quieran, sino porque lo trataron así y ellos dan lo que tienen. Y yo le digo eso a cada persona que me esté escuchando, que hijo, hija, de que quizás tus padres están haciendo su mayor esfuerzo para darte lo mejor, y quizás se está cuestionándolo, juzgándolo, por la manera en que te tratan de ayudar. Pero mi madre siempre me daba consejos, la única manera era que no eran los consejos que yo esperaba, pero eran los consejos que Dios permitía que ella tuviera. Y que hoy en día que soy cristiana, pues puedo entender que gracias a ello yo estoy aquí, en la tierra. ¿Eso significa que tú eras egoísta con tus padres? Le tenía odio a mis padres, que es diferente, que es algo muy fuerte. ¿Cómo? Yo le tenía odio porque yo decía, por mami, por papi, yo estoy como estoy. Por papi y por mami me pasó lo que me está pasando. Lo que pasa es que Dios tenía que prepararte. Entonces tú tenías que pasar por el fuego. Así es. Tú sabes que el oro para brillar tiene que pasar por el fuego. Así es. Entonces tú has pasado por el fuego y ahora tú brillas. Así es, para la gloria de Dios. Y hoy en día mi padre, mi madre, están siendo muy orgullosos de mí. En el primer lanzamiento le di un reconocimiento a mi madre. Y este año ya ustedes pueden saber, pero guárdame el secreto. Qué bueno. Señores, gracias por sintonizarnos. Quisimos hacer este programa en el día de hoy. No sé por qué, pero la joven me llamó poderosamente la atención cuando yo estaba en el programa ya al mediodía en el Super Canal 33. Entonces le hice la invitación para que ustedes vean de que nosotros no solamente estamos aquí para atacar lo malo del gobierno, sino que también estamos para atacar lo buenos que puedan tener algunas personas. Y en el caso de Raquel Nin, tiene muchas cosas buenas que aportar a esta sociedad. Así es que la invitación para que mañana, Dios mediante, ustedes nos sintonicen nueva vez a las 12 de la medianoche. Y por supuesto, apoyen a esta mujer que se merece, se merece que ustedes la apoyen. Porque ya el apoyo mayor ya lo tiene, que es el del rey. Buenas noches. Felices sueños.